El secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, informó que los trabajos de mantenimiento a la Red Estatal de Carreteras reportan un avance del 70% de los 1.080 kilómetros fijados para este año. En cuanto a inversión, en tema de carreteras son aproximadamente 477 millones de pesos lo que se va a invertir este año. Son 44 obras y más. De lo planeado para este año tenemos ahorita un avance aproximado del 70%, el 30% lo cubriremos de aquí a diciembre. Sánchez García detalló que en cuanto a la Red Estatal Carretera es obligación del Gobierno del Estado dar remantenimiento en tanto que en tramos municipales se trabaja coordinadamente con los 60 ayuntamientos. Las obras que se hacen en los municipios en cuanto a vialidades son adoquinamientos, ahorrencarpetamientos, barniciones, banquetas, electrificaciones, agua potable, drenaje. Eso digamos que son obras que están separadas de lo que sería el mantenimiento de la Red Estatal Carretera. Para este año en el tema de calles tenemos aproximadamente 40 acciones en los diversos municipios. Ahorita algunas están digamos ya en obra, algunas ya concluidas y otras en proceso de licitación y otras por concluir de aquí a diciembre. Sánchez García agregó que en acciones municipales se tiene un avance del 60% y está en desarrollo el 40% restante. Precisó que normalmente son acciones pequeñas de entre 2 a 3 millones de pesos con periodos de ejecución relativamente cortos de 2 a 3 meses que en su totalidad deben ser cubiertas antes de concluir el año. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Gracias por ver el video.